Junto a Egger tenemos que hacer un proyecto con esta combinación Coco Bolo y Bronce Cepillado A ver que sale Y así es como quedó nuestra biblioteca Miren que linda que quedó Con la combinación, como ya les dije De Coco Bolo y Bronce Cepillado De nuestros amigos de Egger ¿Qué les parece? ¿Les gustó? ¡Gracias!